Lo que estás viendo en pantalla es una visualización del futuro y el pasado de Tensei Chitare Slime Daptaken. Esa ilustración que estaba en el cuarto de Müller era el Rimuru que había pasado todos los problemas con el Imperio del Oriente y se había transformado en un dragón verdadero. Pues representa acontecimientos que pasarán dentro de un futuro, cuando él finalmente logra la evolución de su habilidad definitiva Rafael y se convierte en un ser que trasciende a los reyes demonios. Aunque también puede ser una interpretación del pasado, pues la imagen representa al progenitor de todos los dragones verdaderos que estaban en un momento cronológico específico. Pues la persona que vemos justo delante del cuadro es nada más y nada menos que Veld Nava, el creador de todo el universo, el originador dragón verdadero del polvo estelar. Damas y caballeros, me conocen muy bien. Soy el viejo Mikael y te quiere traer con gran emoción y regocijo todas las comparativas entre el anime y la novela de la serie de Tensei Chitare Slime Daptaken. Sé que la serie terminó apenas en el semestre pasado, pero tengo que darme prisa para completar todos los capítulos antes de empezar la tanda de animes nuevos que está a la vuelta de la esquina. Muchos ya han empezado, así que ponte cómodo, jalo una soda, porque vamos a empezar en Acción Turbo con número 1. Miren, el mundo de Tensei Chitare está lleno de japoneses que fueron transportados desde su país de origen. Pero a pesar de que todos ellos tenían ideas innovadoras de un mundo lleno de tecnología, de arquitectura avanzada, de matemáticas increíblemente adelantadas para su época, la mayoría de esos conocimientos no llegó a desarrollarse dentro de este mundo porque, como si fuera bastante realista, elaborarlos, crearlos, sacarlos a partir de solamente la imaginación, es muy complicado y la mayoría de las personas que intentan hacerlo se rinden por la cantidad de dinero, esfuerzo que deben invertir. Por lo tanto, sí, sí, mucho queremos hacerlo, pero al final de cuentas la motivación para realizarlo es completamente diferente. Aquí es cuando entra el gran sabio Rafael y Rimuru. ¿Recuerdan que él le dijo a Mjölder que iba a construir un coliseo para llevar a cabo todo el corneo de anteses marciales? Pues él tuvo que imaginar una estructura gigantesca capaz de almacenar o ocupar 50 mil personas. Y Rafael rápidamente evocó todos los recuerdos que él tenía de su mundo anterior y encontró el coliseo romano. Y para realizar una operación que para las personas normales tomaría décadas, él fabricó los planos. Con todos los cálculos arquitectónicos y la resistencia de los materiales necesarios con todas las pruebas ya argumentadas y creadas en cuestión de solamente segundos. Un acto que frenaba por completo a todos los visitantes de este mundo, para Rimuru era fácilmente superado en cuestión de una orden y un par de segundos por el procesamiento. 2. Yoshida se enamoró de primera vista de Shuna cuando este la conoció. Resulta que ella estaba muy empeñada en adquirir nuevos conocimientos para poder servirle a su señor de la manera más increíble posible. Por eso quiso ir en Gracia, para conocer a el maestro de la repostería, famoso incluso entre todos los reinos del mundo. Aquí es cuando él la pudo visualizar. Este muchacho realmente tenía, bueno, ya no es muchacho, es un hombre, visitante de otro mundo que ha vivido aquí por más de 40 años. Y él fue la primera vez que sintió amor por una mujer. Cuando la instruyó a pasar por la cocina, realmente él no quería irse de la tienda que con tanto esfuerzo había creado, pero simplemente había algo más en él que superaba al amor y sus clientes. Y era el deseo de mejorar, el interés por aprender nuevas recetas. Ahora bien, cuando él se enamoró de Shuna, no solamente por su físico y su actitud, sino también por esas habilidades y esa posibilidad de convertirse en un mejor cocinador lo que era actualmente. Y esa fue la razón por la que él aceptó ir a Tempesto después de probar unos huevos revueltos, los cuales demuestran dedicación, tiempo, pericia y amor. Número 3. Esto se da para darle una escena más o una esencia más refrescante a todo el capítulo. Pero Rimuru, cuando fue a negociar todas estas cosas con Fuse, con Yoshida y con Mjolnir, estaba equipado con su atuendo de rey demonio. No con una camiseta blanca para tratar de pasar el tiempo, sino que la mayoría de las personas estaban contemplando precisamente en ese momento la esencia de un señor. Número 4. ¿Recuerdan el momento cuando Rimuru entra en la habitación del jefe de gremio de Blue Mount, Fuse? Él está muy feliz, pero hay un pequeño asunto que no se contó y es cuando él llegó a la recepción del gremio para notificarse con unos cuantos conocidos. De entre esos estaba la recepcionista, quien lo conocía de bastante tiempo y cariño. Ella le había tomado bastante aprecio porque era una aventurera, perspectiva de la misma recepcionista, que se había esforzado bastante para llegar hasta el rango B. Y de hecho Rimuru, la última vez que vino a este gremio, dijo que iba a asumir el examen para ser un aventurero de rango B más. Y después, cuando llegó a la recepción, notificó esta noticia. Había aprobado el examen hace unos cuantos meses y ahora pedía que le dieran la tarjeta de platino de aventurero de rango B más. Él decía que si esto por si de repente todo este proyecto de la nación se iba al fracaso, pues por lo menos podría trabajar como aventurero eliminando monstruos para sobrevivir. Una idea que realmente la tenía, pues porque sí. Además, hay otra cosa importante relacionada con el trabajo de aventurero. Rimuru es el jefe de una nación, pero realmente él no tiene efectivo. A él no le pagan. Y todos los tesoros que han obtenido, a él de hecho le da pena gastarlos como su propio dinero. Shuna, la encargada de la administración, es quien le da fondos a todos sus demás colegas. Es la que permite que todo funcione. Pero Rimuru realmente no puede tener acceso a eso pese a que todos les dicen que el tesoro es suyo. Y generalmente cuando Rimuru dice que va a salir a un sitio que hay mujeres, en donde hay mujeres, Shuna de repente le cierra la cartera y no le entrega ni un centavo por puros y físicos celos. Y él simplemente no puede decir, oye, ¿te das cuenta que ese dinero es mío? Entonces por eso mismo él habla con Mjolnir para conseguir unos cuantos negocios independientes y que los beneficios salidos vayan a su bolsillo sin necesidad de intermediar por la que tiene su chequera. Número 5. Después de que Rimuru hablara con el comerciante Mjolnir y éste se fuera, él llamó a todo el personal de su fábrica y les dijo, muchachos, a partir de este momento, nosotros nos vamos a ir de esta ciudad. De hecho, el encargo que tenemos entre manos hará parecer que todos los ejercicios económicos que hemos hecho hasta el momento fueran lo simbólico a vender lápices en la esquina de una calle. Tenemos el encargo más grande que hayamos visto jamás entre nuestras vidas y la oportunidad de generar tanto dinero está delante de nosotros. Conseguiremos una fortuna 500 veces más grande de lo que somos actualmente. Así que, muchachos, déjenme decirles que abandonamos el país. Aquellos que quieran seguirme, por favor, ven y levanten la mano, den un paso al frente y el resto, quédese atrás. Organice este negocio, se los cedo, se los lego. Por supuesto, aún seguiré siendo el dueño, pero la administración será para ustedes. Después de todo, este sujeto acababa de recibir la oportunidad de su vida y no tenía miedo al fracaso. Sabía que aunque el festival no fuera viento en popa y quizás se equivocara, Rimuru jamás le echaría toda la culpa. Él es tan benevolente que permitiría uno, dos o tres errores. Y tampoco, a pesar de que lo lleva a cabo, estaría dispuesto a tomar castigo en contra de él. Por el contrario, si todo salía a la perfección, Rimuru le dio la oportunidad de manejar las finanzas del país que próximamente se convertiría en el más importante del mundo. Es decir, la oportunidad de convertirse en la persona que dicte la economía mundial había entrado por su puesta y por su puerta y no la iba a desperdiciar. 6. Por otro lado, Mjolnir siempre es capaz de detectar el tipo de persona con el que está haciendo negocios. Tiene una intuición muy aguda y con solo analizar forma de hablar, vestimenta, modales, puede entender exactamente cuáles son las intenciones de la persona que se encuentra justo delante de él. Por ejemplo, el duque que estaba analizando, no, este era el visconde, el visconde con el que mantenía esta conversación de llevar a varias esclavas a un local de servicios nocturnos, se notaba que notaba muy dar la espina. Por su apariencia, por su ropa, era un estilo de moda del año pasado. Eso indicaba que el sujeto tenía problemas económicos y de solvencia. Entonces estaba buscando métodos fraudulentos para obtener dinero fácil y salir de varios problemas con los cuales él se había enfrascado. Su nulo conocimiento acerca de los negocios comerciales lo enterraban aún más. Y Mjolnir fue capaz de entender todo eso con solamente 3 segundos de plática. Número 7. Por cierto, nadie puede parar al rey demonio Reymaru. Mjolnir lo conocía muy bien, sabía cuál era su verdadera identidad, pero esto no significara que todos los miembros de su trabajo, de su oficina lo conocieran. Después de todo, la relación de él y el rey demonio era más de tú a tú. Por eso, ¿cuál es el rey demonio? Cuando Reymaru entró a la sala, varios criados intentaron detenerlo, pero ninguno fue capaz de hacerle frente, ya que el aura que emanaba a este muchacho era demasiado abrumadora. Se notaba que era imparable. Y con esa actitud de absoluta confianza, fue capaz de abrirse paso por toda la agencia comercial y llegar a la habitación sin que nadie pudiera ponerle una mano encima y detenerlo. Número 8. Y finalmente, para terminar todo este video rápido, express relámpago, cuando este duque vio que Reymaru era realmente hermoso, bello, le propuso más barra, obligándolo a llevarlo a su finca para tratarlo como un esclavo sexual. Así como lo estás escuchando. Resulta que las intenciones en sus ojos no estaban para nada censuradas y estaba, de hecho, a solo cuestiones de segundos de tratar de tomarla del brazo y llevársela por la fuerza, antes de que Mjolnir le diera un puñetazo en el rostro y lo sacara de la habitación. Resulta de que él, además de tener un profundo respeto por Reymaru, también tenía miedo de despertar la ira de un ser tan hermoso y benevolente como lo es él. Si de repente él se enojara porque, claro, le estaban tratando como una cualquiera de la calle, sin duda alguna este país sería arrasado en cuestión de cuánto, segundos? Así que no solamente lo hizo por odio a la persona que trataba de lastimar a su benefactor, sino que también por ser el escudo de la humanidad que impediría la extinción de todo un país entero. Y listo, mi hermoso amigo, ese sería el video del capítulo número 12. El capítulo número 13 será publicado mañana dentro de seis horas. Sí, ya lo hice. Está programado para que salga dentro de un par de horas. Así que, si te interesa, suscríbete, like, gustado y nos veremos en un ratico, mi hermano. Adiós. Gracias.